El diputado Guillermo Oscar Carnaghi tiene la palabra. Sí, gracias Presidente. Sí, quiero referirme a las objeciones que presentó por nota el Ministro de Producción e Industria de la provincia de Neuquén, el ingeniero López Raji, objetando la sanción de esta ley y entiendo yo que paradójicamente de su argumento es lo que le da razón a esta ley. Lo voy a hacer en síntesis porque me piden cubrir los tres minutos solamente. Plantea que la evaluación del impacto tiene que ser una evaluación técnica, sin tener en cuenta la cuestión económica y otros factores que tienen que ver con el manejo de los incendios y las intenciones que hay atrás de estos incendios. Y que luego, o sea, que luego de estos incendios se abre la pauta a la especulación. Con lo cual, esta ley viene a poner un freno claro y expeditivo a estas intenciones. Por otro lado, plantea el tema de las autonomías municipales. Y lo voy a leer textualmente, según el Ministro, esta determinación puede afectar en forma negativa los intereses y derechos de los habitantes de varias ciudades de la provincia de Neuquén, cuyos ejidos municipales se encuentran inmersos en bosques o rodeados de los mismos. En casos como Villa Langostura, San Martín de los Andes, Villa Pegüenia, Moquehue o Villa Trafú, la provisión de cualquier modo de modificación y o desarrollo dentro del ejido, atentaría entonces contra los intereses y el normal desarrollo de estas localidades. Lo que sucede, y le quiero recordar al Ministro, en el caso de la zona de la cordillera, a fines del periodo anterior, año 2019, hubo una intención impulsada por el Ministro que cuestiona hoy que defiende la autonomía municipal, hubo una intención de modificar en un trámite exprés en la legislatura sin tratamiento de comisiones la última semana la ley de bosques que generaba una zonificación de intangibilidad en las zonas fundamentalmente en Villa Langostura y San Martín de los Andes, en San Martín de los Andes, en la zona del centro de esquí Chapeco, para posibilitar el loteo de 140 hectáreas que están dentro del centro de esquí Chapeco. Fue necesaria una movilización de actores locales, concejales, defensores del pueblo, comunidades mapuche, asambleas socioambientales. Hacer referencia también que no se tuvo en cuenta en el tema de las comunidades mapuche el consentimiento previo, libre, informado, que es necesario para modificar todo lo que se haga en su territorio, impacte en su territorio, pero se necesitó esta movilización para parar esta intención de modificación de la categorización de los bosques nativos para generar loteos, obviamente dirigidos a sectores de grandes ingresos. O sea que no puede el gobierno de la provincia de Neuquén plantear esto con respecto a esta ley. Son las comunidades que se organizan, son las comunidades que definen qué hacer con su territorio y son las comunidades locales las que defienden los intereses de su territorio. Con lo cual, esta ley, lejos de generar un inconveniente, genera una nueva herramienta para esas comunidades en defensa de su territorio. Y hago una parte, también el reconocimiento a los brigadistas de incendios, tanto de parques como el manejo del fuego, que están hoy junto al Poder Ejecutivo Nacional, el Ministro de Ambiente, Cabandí, están trabajando para su capacitación y para lograr la estabilidad en su trabajo, porque son ellos los que nos defienden de los incendios y también tienen las tareas de restaurar estas zonas. Por todo esto, entiendo que esta ley es una herramienta útil, necesaria, y por eso creo que hay que acompañarla. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado.